Bueno amigos, estamos a 21 de enero del año 2022. Parece que esto de los patinetes eléctricos de los vehículos de movilidad personal va tomando forma jurídica y ya está llegando, no a su final, porque las leyes sabéis que son vivas, o están vivas, sino que ha llegado ya a un punto donde se está consolidando la estabilidad jurídica. Bueno, sabéis que la Dirección General de Tráfico a lo largo de muchos años la ha fastidiado. Es en el año 2016 a través de esa instrucción de la DGT, la 16V124, donde se atrevía con un atrevimiento absoluto a defender a través de una instrucción el uso de vehículos de movilidad personal que no venían contemplados en el Real Decreto 2822 y vulnerando también el Real Decreto Legislativo 6.2015. Y los promocionaba, los promocionaba en esa instrucción, atentando contra las definiciones básicas, la definición 6 y la definición 11, por ejemplo, del anexo 1 de la Ley de Seguridad Vial. Bueno, en aquel entonces, estos vehículos de movilidad personal estaban considerados ciclomotores, su uso era totalmente ilegal, y en contra de lo que pasó con las minimotos, pues la Dirección General de Tráfico, las minimotos, sabéis todos, que en los años 90 fueron perseguidas, y la Dirección General de Tráfico, con motivo de la defensa de los motores eléctricos, pues dictó esa instrucción. Esa instrucción 16V124, que fue un atentado contra el ordenamiento jurídico de este país y con una demostración clara de la limpieza de los cuartos traseros de la Dirección General de Tráfico, con diferentes artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 9, que le obliga a obedecer el ordenamiento jurídico. Luego, en el 2019, saca una nueva instrucción, donde además declara que se incumple la ley, y que como se incumple la ley hay que regularlo lo antes posible. Todo esto, todo este repertorio histórico, esa instrucción, la 2019, la S149 y la TV108, todo eso lo tenéis en el desterrado a fondo en el 17, donde se explican esas cosas que creo que son importantes. Entonces llega el 11 de noviembre del año 2020 y sale un Real Decreto, el 970 del año 2020, que hace una modificación bastante importante del Real Decreto 2822 del año 98, y entonces se empieza a ver la luz a través de la cual, de esa modificación jurídica, los patinetes eléctricos y todos estos vehículos de movilidad personal pasan a tener una regulación mínima, una regulación mínima, a la espera de una serie de cosas que establece el propio Real Decreto, ese Real Decreto 970 del año 2020. Una de las cosas que se necesitaría es el certificado de circulación, y otra de las cosas sería el manual de características, pero claro, ¿cuándo sería obligatorio? Esto establecía una obligación, esto lo establecía el artículo 22 bis que se incorporaba a ese Real Decreto 2822 del año 98. Bueno, y se establecía una identificación con ese certificado de circulación también, y una identificación. Y esto pasaría a ser obligatorio, según decía ese propio Real Decreto, 24 meses después de salir publicado el manual, de entrada en vigor del manual, ¿vale? Pues bien, estamos a 21 de enero del 2022, y el boletín oficial del estado número 18, que se ha publicado hoy, hoy saca a la luz la resolución del 12 de enero del 2022. Esta instrucción es el manual de características de los vehículos de movilidad personal. Y, bueno, es interesante, lo primero ya es la definición, ¿no?, que se da dentro del manual de características, y esa definición que nos viene en la sección 1, esta resolución está dividida en secciones, esa sección 1 nos define los vehículos de movilidad personal recordándonos que son vehículos de una o más ruedas. Primero. Segundo, nos dice que de una plaza, no de dos, ni de tres, ni de cuatro, de una plaza, nos dice que tiene que estar propulsado por un motor eléctrico. Además, nos está advirtiendo que la velocidad máxima tiene que estar entre 6 y 25 km hora. La máxima, si tiene menos de 6 km hora, se considerará juguete, eso dice, ¿vale? Luego, los que sí pueden estar dotados de asiento son los que tienen el sistema de autoequilibrado. Aquellos que no tienen el sistema autoequilibrado no pueden estar dotados de asiento. Por lo tanto, en cuanto veamos un patinete eléctrico que lleva asiento, ya lo decía, ese real decreto 970, que no podría llevarlo, pues estamos ante un ciclomotor, estamos ante otro tipo de vehículo y requiere otra serie de requisitos. Dice la propia instrucción, divide estos vehículos en dos tipos de uso. El uso para el transporte de personas y otro uso que va aparte y que no vamos a tratar en este vídeo, que es el de mercancías u otro servicio. Importante, ahora, vamos a ver qué pasa con todo lo que hay ahora en el mercado. Mirad, la sección 33 de esta resolución 1201-2022, publicada hoy, 21 de enero del 2022, nos está diciendo que a partir de 24 meses la comercialización de estos vehículos estará supeditada a esta instrucción, a esta resolución. Y es a partir del 22 de enero del 2024 cuando hay que cumplir con todo esto que tenemos en este escenario. Pero advirtiendo que todo aquello también que ya hay en la calle, que ya está puesto en el escenario público y que se está comercializando, durante cinco años, durante cinco años, desde el 22 de enero del 2022, que es mañana, durante cinco años van a poder circular sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, esos otros vehículos de movilidad personal, no los que tienen asiento y no estos, no tienen que cumplir una serie de mínimos, esos vehículos sí van a poder circular sin necesidad de cumplir a la perfección con esta instrucción, con esta resolución del 12 de enero del 2022. Veamos ahora el resto de las secciones. Cómo tiene que frenar, veamos cómo tiene que acelerar, veamos cuántos frenos tiene que tener, si tiene que tener retrovisores, si tiene que tener intermitentes, si tiene que tener claxon o elementos de señales acústicas. Vamos a ver cómo tiene que ser ese vehículo para que se ajuste a esa instrucción. Bueno amigos, como hemos comentado, ya tenemos el manual de características de los vehículos de movilidad personal. Pues de la resolución 12 de enero de la Dirección General de Tráfico, nos vienen esas características que tienen que tener los vehículos de movilidad personal y una definición mucho más concreta de lo que es un vehículo de movilidad personal y cómo tiene que ser ese vehículo de movilidad personal. Vamos a coger aspectos importantes que nos interesan a todos, a los que van a usar los vehículos de movilidad personal y a los que tienen actualmente vehículos de movilidad personal y no saben qué van a hacer con ellos, o a los que no tienen vehículos de movilidad personal, pero pueden verse afectados por un accidente con un vehículo de movilidad personal. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta resolución se contempla durante muchísimas secciones, contempla tres normas concretas. Contempla el reglamento número 168 del 2013, de vehículos de dos ruedas, etcétera, etcétera. Contempla la N17-128 y luego contempla la N15-194 del 2018. Estas tres normas están constantemente por el reglamento. Claro, si las queremos, esto sigue manteniéndose como un modelo de negocio, que quiere decir que tú tienes que ir a comprar la norma. Entonces, depende de dónde vayas a comprarla. Por ejemplo, si la compras en Inglaterra te cuesta 200 y pico euros, si la compras en España, 100 y pico euros, para saber cómo tienen que ser. En teoría, el sistema debería de protegerte. A ti como ciudadano no te haría falta saber cómo tienen que ser, sino que ya te tienen que vender un vehículo de movilidad personal ajustado a este manual, a este manual de características de los vehículos de movilidad personal. Bueno, hay una parte que nos preocupa mucho, no, muchísimo, a todos los ciudadanos, que es la identificación del vehículo de movilidad personal. Mirad, para empezar, tiene que tener una planchita de aluminio con una serie de cosas, de aleación de aluminio con una serie de cosas. Os los voy a explicar. Mirad, esto viene en la sección 26 de la propia resolución del 12 de enero. Tiene que tener una placa de aluminio de aleación de 1050, con un tamaño de 10 por 3, de 10 por 3 centímetros. Es un tamaño pequeñito, pero claro, es que estamos hablando de un vehículo de movilidad personal que las dimensiones, por ejemplo, en longitud máximas, sí que es mucho, son dos metros. En esa plaquita tiene que venir la velocidad, el número de serie o identificación, el número de certificado, el año de construcción, la marca y el modelo. Estos datos son fundamentales. Si una plaquita carece de uno de esos datos, el vehículo está sin identificar de forma correcta y sería una infracción al reglamento general de vehículos. Ya estaríamos hablando de infracciones al reglamento general de vehículos. Salvo que se cumpla con la sección transitoria, de la propia resolución de la que luego voy a hablar. Luego, la sección 27 nos está hablando del porte identificado. Sabéis que los ayuntamientos van a poder pedir que sean identificados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la parte trasera tiene que llevar no menos de 5 centímetros del suelo, a una altura no inferior a 5 centímetros del suelo, con 30 grados de inclinación, con 30 grados de inclinación, para que se pueda ver desde arriba, porque estamos en un campo superior nosotros, seguramente, ¿no? Y con unas dimensiones de 52,8 milímetros por 65 milímetros de alto, ¿vale? Por lo tanto, vemos que, bueno, la plaquita se va a poder ver más o menos bien cuando los ayuntamientos empiecen a ejercer su función de que tengan que estar matriculados a nivel local, ¿no? Otro aspecto, otros aspectos importantes son las ruedas y los frenos. La sección 11 nos habla de las ruedas, ¿eh? El diámetro mínimo incluido para un neumático es de 20,3 centímetros, ¿vale? Esto quiere decir que estaríamos en 8 pulgadas, para que nos hagamos una idea, es un neumático pequeñito, y que si tenemos en cuenta el efecto giroscópico, es muy sensible, muy sensible a los movimientos que hagamos en el propio vehículo. Luego, una cosa muy importante es que el neumático no puede ser liso. Esos neumáticos que estamos viendo en patinetes que son lisos, eso ya no pueden ser lisos, ¿vale? Y luego el material tiene que ser adherente, tiene que ser una goma, un polímero, lo que sea, que sea adherente, ¿vale? La sección 9 nos habla de los frenos. Nos está diciendo que tiene que tener dos frenos, que tienen que poder funcionar de forma independiente, y que se pueden accionar desde una sola palanca, por ejemplo, ¿vale? Luego nos está hablando de una desaceleración mínima a la velocidad máxima, o sea, a la velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, el patinete eléctrico va a tener que desacelerar como mínimo 3,5 metros por segundo. Con esta desaceleración de 3,5 metros por segundo, estamos hablando de que va a necesitar para frenar 7 metros, de 25 a 0, más o menos sobre 7 metros, teniendo en cuenta que el resto de las características, las características del firme, etcétera, etcétera, sean óptimas para esa frenada, ¿no? En 7 metros va a tener que detenerse, bueno, 6 metros y pico va a tener que detenerse el patinete eléctrico desde 25 kilómetros por hora a cero. Ese es el mínimo que se pide de eficacia al sistema de frenado. Bueno, hay otros aspectos importantes en la resolución del día 12 de la Dirección General de Tráfico. La sección 2. ¿Qué potencia máxima puede tener un patinete eléctrico y para un vehículo de movilidad personal para uso personal, para uso personal, no el de mercancías? Estamos hablando de que tiene que ser la velocidad máxima entre 6 y 25 kilómetros por hora. Los vehículos sin autoequilibrado no podrán superar la potencia de 1.000 vatios y los vehículos con autoequilibrado no podrán superar la potencia de 2.500 vatios. Además, estamos viendo que en orden de marcha, en orden de marcha no se puede superar los 50 kilos. Tened en cuenta que no se tiene en cuenta el conductor, que solo puede ir una persona, lo recuerdo. Y la longitud máxima, que a mí sí me ha parecido mucha, es de 2 metros, porque la longitud máxima de 2 metros es la que tiene mi Tiger 900. Dejarme que la mida. Mi Tiger 900, desde la parte final del cofre hasta el pico, hace 2 metros. Un patinete eléctrico, según esto de uso personal, la longitud máxima sería de 2 metros. Como una moto de 900 centímetros cígrados. No me lo puedo creer. Bueno, no me entra en la cabeza esa longitud para un patinete eléctrico, pero vamos, estamos hablando de un patinete eléctrico de uso personal. Ya no estamos hablando de un patinete eléctrico de mercancías. La altura máxima es de 1.400 milímetros y la anchura máxima de 750 milímetros. Bueno, tener en cuenta que la anchura máxima de una moto o de una bicicleta puede ser de un metro. Si son de autoequilibrado, sí pueden llevar el asiento, sí pueden llevar sillín, y el sillín tiene que estar localizado a 540 milímetros de altura, a 54 centímetros. La altura de manillar tiene que estar, la altura mínima es de 700 milímetros de 70 centímetros, y podrá reducirse, nos da autoequilibrado, a 50 centímetros. El control de la velocidad máxima, esto es importante, tiene que ser capaz de desconectarse el patinete eléctrico cuando llega a su velocidad máxima, y luego en la sección 12 nos habla de algo muy importante para evitar accidentes de tráfico, que son los dispositivos de iluminación y además los dispositivos de reflexión. Los serían de señalización, los de reflexión. Equipados de catadrióstico frontal de color blanco, en ambos laterales tendrá que tener otro catadriótico también de color amarillo, auto o blanco, y el trasero tiene que ser de color rojo. ¿Pero se conforma con estos catadrióticos el hecho de poder tener un certificado para circular? Pues no, necesita también iluminación, y esa iluminación es en la parte delantera una luz blanca y en la parte trasera una luz roja. ¿Tiene que tener luz de freno? Sí, el patinete eléctrico tiene que tener luz de freno, y tiene que diferenciarse o convivir con esta, aparte, ¿vale? Puede estar aparte, pero convivir con esta, y tiene que tener luz de freno, ¿vale? Es un elemento de señalización importante. Mirad, ¿tiene que tener un aparato acústico? ¿Tiene que tener un elemento que advierta a los peatones y advierta al resto de los ciudadanos que si es necesario ejecutarlo para llamar la atención? Pues sí, tiene que tener, la sección 14 nos está diciendo que tiene que tener un elemento, debe estar equipados con avisador acústico, es verdad que se ajusta a una normativa, que es la 17.128, pero bueno, y el transporte de mercancías u otros también deben de tener un avisador acústico cuando realizan la maniobra de marcha atrás. Antimanipulación debe de tener un sistema que impida que sea manipulado, trucado el elemento, el patinete eléctrico. Luego nos iríamos a la sección 29, a la de retrovisores, y en esa sección de retrovisores se está diciendo que solo los que están destinados a otros servicios o transportes de mercancías tienen la obligación de tener retrovisores, los de vehículos de movilidad personal no tienen la obligación de tenerlos y tiene que tener dos retrovisores el resto. ¿Qué pasa con esos dispositivos, con esos vehículos de movilidad personal que están circulando por nuestras vías públicas una vez que ha salido ya este manual y que sabemos que entra en vigor al día siguiente, sale el 21 de enero del 2022, y que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado? Si yo hago una modificación en un patinete eléctrico, tengo que llevarlo otra vez de nuevo al laboratorio para su actualización. Quiere decir, cualquier actualización o modificación realizada en un modelo y versión de VMP, certificado previamente deberá someterse a un nuevo proceso de certificación a través de un laboratorio autorizado tal y como se recoge anteriormente, indicando las modificaciones realizadas y el número de certificación anterior, tal, 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 tal. Bien, el proceso de certificación extraordinario de un OVMP es para aquellos que, por ejemplo, vehículos que no tienen certificado y que actualmente queremos regularizar su situación. Entonces, podrá ser solicitado por parte del propietario, pero siempre a través de un laboratorio autorizado, aportando el vehículo, VMP, y la información técnica que posea del mismo, la que tengas. Tú la aportas, la llevas y ya está, a ese laboratorio, en ese laboratorio que estará autorizado por la Dirección General de Tráfico. No se requerirá que esté dado de alta en el registro de fabricantes, representantes autorizados, y una cosa importante es que no se realizarán ensayos destructivos. El proceso de certificación deberá de volver a realizarse siempre que se realice una modificación en el vehículo, aunque exista una certificación previa, para garantizar que dicha modificación cumple con las características técnicas establecidas en el presente manual. Por último, la parte del régimen transitorio. Esa es la sección 33 del régimen transitorio y que tengo que recordar sí o sí. Mirar, de forma transitoria se establecerán los siguientes plazos para la exigencia de procesos de certificación VMP. Todos los modelos que se comercialicen a partir de 24 meses de la entrada en vigor del presente manual deberán contar con dicha certificación. Por lo tanto, si el manual entra en vigor el 22 de enero del 2022, pues sabemos que hasta el 2024, hasta el 22 de enero del 2024, los modelos que estén circulando por ahí no tienen por qué tener certificación. Esto es una fecha importante, pero luego hay otro aspecto importante y con esto terminamos, que dice los vehículos comercializados antes de la entrada en vigor del presente manual, los vehículos que se han comercializado antes de la entrada en vigor del presente manual, o sea, antes del 22 de enero del 2022, o durante el periodo transitorio establecido, o durante los dos años siguientes, que es el periodo transitorio establecido, podrán circular durante los cinco años siguientes a dicha entrada en vigor. Por lo tanto, todos los vehículos que se comercialicen durante estos dos años, o que estén ya circulando, gracias al desastre que hizo la Dirección General de Tráfico, pueden ir como les dé la puñetera gana, hasta cinco años siguientes, o sea, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Hasta el 22 de enero del 2027, los vehículos de movilidad personal podrán ir como les dé la puñetera gana. Este es el pequeño resumen que hemos hecho. Recordaros que hay unos plazos que hay que cumplir. Recordaros que, mientras tanto, esos vehículos que están circulando por la vía pública, según el manual, pueden ir como les dé la puñetera gana. Y recordaros que vamos a hablar en especial de algunas cosas concretas del manual, porque son muy importantes para entender ratios de seguridad, pero lo haremos en otros vídeos. Ahora hemos hecho un resumen de cómo tiene que ser un vehículo de movilidad personal para uso particular. Vehículo de movilidad personal para uso particular. Y nada, y con esto os dejo, vamos al lío. A mí me sigue sorprendiendo, me sigue sorprendiendo que sean dos metros lo que puede tener de la longitud, que puede tener un patinete eléctrico. Ojo, ¿eh? Dos metros la longitud de un patinete eléctrico. ¡Mirad! 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 I've been down so long That my mind can't get no rest No, no This ain't easy, darling Cause the devil's on my trail I've been running so long That my feet don't work no more Oh, yeah I've been running so long That my feet don't work no more Oh, no It ain't easy, darling When the devil's on my trail Oh, yeah Oh, no Oh, yeah Oh, yeah